Política pesquera. Fondos europeos. La política pesquera común de la Unión Europea ayuda a gestionar los recursos pesqueros y garantizar la sostenibilidad de los mares. España tiene un papel principal en materia de pesca y acuicultura a nivel mundial y a nivel comunitario. Como Estado miembro, se beneficia de una red de acuerdos de pesca con terceros países para permitir la actividad pesquera a la flota de la Unión Europea. Además, España es un importante beneficiario del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura, como herramienta que canaliza recursos financieros de la UE en apoyo de la política pesquera común. Para el periodo 2021 a 2027 el FEMPA tiene como objetivos fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos acuáticos. Fomentar la acuicultura, la transformación y comercialización de los productos y contribuir a la seguridad alimentaria. Permitir una economía azul sostenible en las zonas costeras y el desarrollo de las comunidades pesqueras y acuícolas. Reforzar la gobernanza internacional de los océanos y permitir que mares y océanos sean seguros, protegidos y limpios. Cuatro objetivos para un impulso europeo a una pesca sostenible.